Bueno, pues hola otra vez. Aquí estamos con la segunda lección de aprender a dibujar. Y en este caso vamos a dibujar un pintor, como nosotros, pero un pintor fácil. Porque es un dibujo infantil y tiene que ser con formas redondeadas y facilotas. Entonces, empezamos como siempre dibujando la silueta, el contorno, tanto de la cara como de los exteriores. Vamos a intentar fijarnos ahora solo en las líneas que perfilan nuestro dibujo. Si los detalles, aquellas que vemos en el vacío del papel, no sé si me explico bien, pero solo aquellas esenciales y básicas que dibujan el dibujo. Hacemos líneas rectas y curvas. Los piecitos que serán... Unas babuchas, muy simples y sencillas, sin detenernos en detalles y perfeccionismo. Ahora sí, vamos a hacer la mano, que la haremos sosteniendo un pincel. Dibujamos lo que vemos. Si vemos una recta, pues una recta. Si vemos una curva, en los pelillos del pincel, pues una curva. Hacemos la forma de los dedos. Hacemos la forma de los dedos. Intentamos despreocuparnos de lo que realmente estamos dibujando. Solo las formas. Vemos las cosas como formas. No como algo racional. En la otra mano dibujaremos la paleta. Vemos la forma de los dedos. Vemos la forma de los dedos. Vemos la forma de los dedos. Y ahora vamos a por las facciones. Empezamos siempre por las cejas, que nos marcan dónde va todo lo demás. Estas tienen que ser sencillas, muy finas y redondeadas. La mirada es muy importante. En este caso es un dibujo infantil. Ya haremos dibujos de ojos difíciles, sombreados a lápiz. Y manos difíciles también hechas a lápiz. Pero por el momento solo estamos empezando. Así que vamos a hacer dos circulitos, pero ovalados. Así como almendras. Y por allí por la mitad haremos una curva. Porque lo haremos mirando hacia el lado. Y os voy a decir un secreto. Contra más luz tenga un ojo, más dulce es la mirada. Y en este caso, como es un dibujo para niños, porque es uno de los más fáciles. Pues necesitaremos más luz. Me acerco para que lo veamos mejor. Dejaremos espacios en blanco. Iguales. O casi iguales. En los dos ojos. Para darle vida. Y en la nariz, solo un simple circulito y ya está. No nos esforcemos mucho en la nariz. Y la boca. Pues un rasgo circular. En la boina, para decorar si queremos, podemos hacer una paleta con un pincel. Muy de pintor. Sencillito. Y las manchas de pintura. Y aquí está. Vamos a pintarte. ¡Pintor! Como veis, ya he pintado la cara, que es muy fácil, con un color piel. Pues hacemos lo mismo que con el pelo. Pintamos primero los contornos para no pasarnos como cuando hacíamos cuando éramos niños. O cuando somos. Y después pintaremos lo de adentro. Siempre intentaremos que las partes exteriores y las líneas que hemos hecho para dibujar sean un poco más fuertes. Pintar es como dibujar, pero con color. Así que haremos los mismos trazos que hemos hecho para dibujar, pero pintando. Si hemos hecho una curva, pues hacemos una curva para dibujar. Si hemos hecho una recta, pues hacemos una recta para pintar. Así practicamos para cuando sombreemos. Que será lo mismo, pero un poquito más difícil. Porque no tendremos tantos colores para mezclar y difuminar. Pero también está bien. Pero cuando tengamos un poquito más de experiencia, ¿vale? No os olvidéis de difuminar y de mezclar colores. Cuando ya lo tengamos, haremos el sombrero o la boina con la misma técnica. Primero lo de afuera y luego lo de adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo de antes, si trazamos para dibujar con un círculo, pintamos con un círculo. Hacemos mejor con más hincapié las partes exteriores y los dobleces y la parte interior del gorro, o de la boina en este caso, también la pintamos más fuerte para que se diferencie. La parte del cuello y la banda la haremos con el mismo color pero pintando más flojo. Esto nos enseña que un mismo lápiz, o en este caso color, nos puede valer para muchas cosas. Porque si hacemos un retrato a lápiz, será el mismo lápiz prácticamente del que era el río. Así que así ya aprendemos a usar flojo y fuerte el mismo color. Hacemos redondas. Es muy fácil. No es nada que no hayamos hecho cuando pintábamos antes. Cuando éramos niños. Hacemos las partes interiores de las mangas más fuertes y los dobleces. Y ahora vamos a poner nuestros pies o babuchas. Perfilamos la parte exterior más fuerte. Uy, se me ha roto. Bueno, pues cojo otro y ya está. Pintamos con el mismo trazo. Hacemos los círculos de la punta de la gota o de la babucha. Y en los pinceles y la paleta la parte exterior también es más fuerte. Que esto es lo que haremos cuando sepamos más con lápices. Y aquí está nuestro pintor.